¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Fernando Pessoa es probablemente el mejor poeta europeo del siglo XX. Nació en Lisboa en 1888 y murió en la misma ciudad en 1935. Un rasgo de su personalidad literaria lo hace único entre todos los poetas y escritores del mundo, los heterónimos. Toda su obra está escrita desde una múltiple personalidad que se concreta en una serie de nombres, Alberto Caeiro, Bernardo Suárez, Álvaro de Campos, Ricardo Reis y hasta se dice que 75 nombres o heterónimos más. No son seudónimos, no son nombres puestos por capricho, sino heterónimos, es decir, verdaderas personalidades, cada una de las cuales aporta una forma de entender la literatura y la propia vida. Alberto Caeiro es, por ejemplo, el poeta bucólico y pagano, el guardador de rebaños. Bernardo Soares, un oficinista lisboeta, es el autor del libro del desasosiego, un diario existencial y nihilista. Álvaro de Campos es el poeta también existencialista, cuyo principal interés era ser todo de todas las maneras. Ricardo Reis es el poeta del clasicismo. En fin, una definición más extensa y precisa sobrepasaría los límites de este espacio. El texto pesoano que abordamos es uno de los más conocidos de Álvaro de Campos, como decimos, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, al volante del Chevrolet por la carretera de Sintra, que es el primer verso del poema. Para no extenderme demasiado, he insertado el texto en la descripción del vídeo, de manera que el vídeo consiste solamente en el comentario del poema de Pessoa, sin la lectura habitual que hacemos en estos casos. De manera que comenzamos. En el texto de Álvaro de Campos oímos la voz poética de un personaje que conduce un Chevrolet. Es un conductor que se dirige desde Lisboa a Sintra, de noche, solo. El coche se desliza despacio, casi despacio, nos dice, bajo el luar, es decir, bajo la luz de la luna. Y su conciencia siente que en realidad se encuentra en medio de la nada. Sin embargo, no sabemos si esa percepción es producto voluntario o involuntario. Me parece, o me esfuerzo un poco porque me parezca, nos dice el texto. El conductor del Chevrolet se desplaza en el sueño o en el ensueño. No sabe a dónde va, en cierto sentido, y quizás no quiere saberlo. El conductor del Chevrolet empieza a dudar y duda de sus decisiones. Cuando llegue a Sintra, me dará pena no haberme quedado en Lisboa. Él mismo lo reconoce. Siempre esta inquietud sin propósito, sin nexo, sin consecuencia. Es un ser angustiado que no sabe a dónde va o que elucubra una realidad o un pensamiento a raíz de ese breve viaje cruzando la noche. La distancia entre Lisboa y Sintra es de unos 30 kilómetros. En la época en la que lo escribió Pessoa, el tiempo empleado podría ser de unos 45 minutos aproximadamente en coche. Por lo tanto, es un monólogo dramático que expresa un personaje que viaja de noche, solo, reflexivo, llevado por sus pensamientos existenciales. El automóvil es prestado y el conductor se siente ajeno, diríamos, al propio vehículo. Es un vehículo prestado, como digo, lo que le hace reflexionar o lamentarse existencialmente de que la vida es un préstamo de algo que nos parece nuestro. Él mismo nos dice es una cosa prestada o se siente como si fuera una cosa prestada, un ser prestado. No somos dueños de nosotros mismos. No somos dueños de nuestra vida, por más que pensemos así. Pero en un momento determinado se siente preso dentro del automóvil. Pierde esa sensación de autonomía y de control. ¿No es esto también un signo de la vida actual? ¿No nos parece que a veces dominamos las cosas cuando en realidad son las cosas las que nos dominan? Pensemos en la tecnología. El coche en sí mismo es un avance tecnológico de primer orden, pese a que estemos en torno al primer tercio del siglo XX, es decir, hace unos cien años. El conductor del Chevrolet contempla el entorno, pasa al lado de una casucha y se imagina y piensa categóricamente que la vida allí dentro debe de ser feliz, nos dice, solo porque no es su vida. Por tanto, es un hombre infeliz, es un personaje inmerso en la angustia existencial o en una tristeza cuyo origen no se expresa. Pensemos, según lo que hemos dicho hasta ahora, que es un personaje angustiado, con problemas existenciales, que se plantea todo, que duda de todo. La vida que contempla fuera del coche, el niño, la muchacha, es para él representativa de la felicidad. Si bien nos presenta el otro punto de vista, el punto de vista de quienes lo ven a él dentro del coche, desde la casucha, junto a la carretera, y son ellos los que piensan que él, el conductor del Chevrolet, sí que debe de ser feliz. Esto podría denominarse una disociación del punto de vista. El personaje se traslada a la mente de quien lo contempla, lo cual tiene relación con aquel pensamiento que hemos dicho al principio del propio Álvaro de Campos, ser todo de todas las maneras. ¿Quién es él, en definitiva? ¿Es solo un conductor del Chevrolet que deja atrás sus sueños, sus ensoñaciones? ¿O es el coche el que deja atrás esos sueños? ¿Quién es él, en realidad? ¿Un conductor que maneja el volante de un coche o es el coche el que lo maneja a él? En medio de la noche, su espíritu está triste, existencialmente desconsolado. Tanto es así que la carretera es un trayecto en cuya infinitud, diríamos, desea desaparecer. Es una distancia que lo lleva a la nada, si se quiere, a la muerte. No obstante, nos dice, y pese a esos pensamientos de angustia y de autoaniquilación, hay una parte de él que no es mental, podríamos decir, sino emocional. Pero mi corazón se ha quedado en el montón de piedras del que me he desviado al verlo, sin verlo. Su corazón se ha quedado ahí. Él, mentalmente o emocionalmente, prefiere haberse quedado en la casucha que ha visto junto a la carretera porque, según deducimos, no le interesan ni el punto de salida ni el punto de llegada. No le interesa ni lo que ha dejado en Lisboa ni lo que va a encontrar en Sintra. Le interesa otra cosa, quizás el camino, quizás la inocencia y la pobreza que ha vislumbrado fugazmente en la noche. Le interesa, por otra parte, no ser él, sino otra u otras personas. Pero tal vez el conductor del Chevrolet está imaginando todo esto. ¿Qué cansancio de la propia imaginación? Nos llega a decir hacia el final del poema. Y siente, al mismo tiempo, que se aleja en ese viaje hacia Sintra de sí mismo. Con lo cual, vuelve esa idea de desprenderse de sí mismo para ser otro u otros. Por tanto, en esa búsqueda, lo que encuentra el conductor del Chevrolet es la duda, la lejanía de sí mismo. Se adentra en su propia angustia sin respuesta. El viaje físico se convierte en un viaje mental, o vital, o existencial, o moral, cuyo objetivo ya no es algo cotidiano, ir a Sintra porque no encuentra lugar para quedarse en Lisboa, sino algo más trascendental, alejarse de sí mismo, enajenarse, ser otro.